Happy Hills Homicide es un juego donde nosotros somos el asesino y tendremos que encontrar nuestras víctimas para matarlas de las maneras más creativas descubriendo también una historia muy misteriosa Nos escondemos, le rompimos una de sus botellas favoritas y ahora lo agarramos ¡Muelto! Hola gente loca y bienvenidos a Happy Hills Homicide Ya, el borde de tu asiento ¿Qué es como un payasito? Bueno, Happy Hills ¡Hey, hey cuervos! Agarramos la escalera, a ver, ¿qué tenemos que hacer con la escalera? ¿Nos vamos a meter en la casa de alguien? Estamos en la casa de alguien ¿Qué es esto? ¡Un cuchillo! ¿Vamos a matar a alguien? ¿Vamos a matar a este señor? Pues le vamos a dar un abrazo ¡Matar! ¿Cómo se está? Yo lo controlo Maté a alguien ¡What the fuck! Arrancó potente Tape 2 Chispas de alegría A ver qué hay en el Nomo Unas llaves Nos metimos en una casa Uno, dos, ultra violento ¿Y ahora qué pasa? Vamos a subir por acá Está la chica Está la chica poniéndose Está escuchando música Mientras se baña Y por eso no nos escucha Agarramos la radio Ya sé qué vamos a hacer Vamos a electroficarla Entroficarla What the fuck? La quemamos ¿Te imaginás que nos subimos a la podadora Y aplastamos a alguien Con la podadora? Bien ¿Qué es esto? Una trampa para osos ¿Qué vamos a hacer con la trampa para osos? Esto parece a las películas de terror viejas Tenemos que poner la trampa Que no nos vea Ahora se rompe la pierna A ver Da miedo Da miedo Tomamos la llave Jodeme que lo vamos a atropellar con el tractor No What the fuck is this? Shit Tengo miedo No What the fuck? Lo hizo picadillo Parte 4 Lluvia de fuego Tremendo asesino Suerte que es pixelado esto Porque si no sería peor Romper ventana Che Se está poniendo más violento esto Lo hicimos mal Ah Es que cuando haya un rayo Hay que golpearlo Ahí está Ahí está Adentro Hay perros Hay que tener cuidado por los perros A ver Tengo miedo Me dio el perrito Ahí hay que aprovechar el rayo También Se está bañando Tenemos las llaves ¿Qué hay que hacer con las llaves ahora? Fósforos Agarramos los fósforos ¿Vamos a prender fuego en la casa? Ahí tenemos la gasolina Justo me vio el perro antes Qué garrón Esperamos el coso Hay que volver a subir Lo llenamos Es lo que tiene agua caliente Y lo vamos a prender fuego al tipo What the fuck No El cámara lenta Tremendo Promita sale mal La fiebre de la cabina Bien Investigamos el camino Pintura Está uno que pueda fallar Bien Bien Me vio justo Creo que lo que tengo que hacer ahora Es agarrar La pintura Tirarla en la ventana Para que no me vea pasar Creo Ahí está Eso Ahora tengo que entrar con la motosierra Nos escondemos Le rompimos una de sus botellas favoritas Y ahora lo agarramos Muerto Muerto Le corté las puntas El vicio de Happy Hills What the fuck Ahora somos un policía Hola Brian Esto está complicado Se dieron vuelta Las cosas Inspeccionar Tenemos que encontrar Todo lo que hizo Inspeccionamos esto 16 apuñaladas Yo creo que un imporfeno Está bien Agarró uno de los cuchillos Muy bien Tengo que sacar una foto A la víctima Y estamos completos Caso de Happy Hills Brian Pawalski Notas El asesino Toma Las cosas De la casa De la víctima No parece que haya lucha Víctima Random O elegida La víctima La víctima se supone Que la tenían que encontrar Es algo político Yo soy la furia Muy bien Uff Se viene de jodido Imaginate que hay que matar Al policía Estaría loco Que haya que matar Al policía Está facilito Esta parte Está la puerta Cerrada Lo vamos a romper Con una barreta Entonces Vamos a hacer La granja Life Rompemos acá Y entramos Desactivar Alarmas Bien Listo Tenemos que encontrar Algo más Pistola Pistola De clavos Vamos a clavar Al policía No Le quedó la cara Puntiaguda Que no se te caiga el jabón Capítulo 7 No Esto es en la escuela Están bolas Vete No puede haber gente Mascotas Que hay que hacerle Este Ah Le tengo que agarrar El traje Muy bien Muy bien Tengo que me da miedo Esto Mirá Hay un inodoro Todo cagado Lo ven Agarramos el jabón Vamos a hacer Que se le caiga el jabón Ponemos el jabón Ponemos el jabón acá Y empujamos La La mesa Ah Hacemos sonar la alarma Y se va a pegar la cabeza Contra la mesa What No Dale 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 Returbio Solo Relájate Che Tremendo para un juego gratis Esto Es muy Heavy Este juego Para ser pixelado Está muy bien hecho La idea es simple Pero cumple Muy bien Saca fotocopias Me escondo en la oscuridad Jugamos a las escondidas Juguemos en la oficina Mientras el jefe no está Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer que se fotocopie el orto Vení papá Comete esta Está fotocopiando la cara Fan número uno Vamos a entrar disfrazados El whatsapp Eh Llegaste tarde Ven a trabajar Chabón Ven a trabajar Chabón Eran argentinos Es verdad ¿Por qué se está parando? Dice Ay no da para nada miedo Dice Vamos para arriba Agarramos destornillador Verá que está mal No van a morir La cagué No va a funcionar Cagué Voy a tener que reiniciar Miren Ah no Pensé que se lo tenía que tirar encima Tengo que ver si que siga ¿Qué parte es esta del recorrido? Ah está queriendo matarnos Ah No Hay que arreglar la malfunción Corre 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 Listo Se escapan Que se escaparon Les reventó las cabezas Mirá Sangre para el murciélago Buah Tremenda Chicos Bromita Luces Fuera La puerta está cerrada Vámonos Miramos por la ventana A ver Ella ha matado a Tyler y a Chab Debe venir por nosotros Vamos a matar a este hijo de perra Uh Me van a matar Apagamos Cortamos la luz Nos subimos ¿Dónde estás? Vete de aquí Es que somos el Capitán América Nos vamos a cubrir de los disparos con esto Le rebotó la bala What the fuck Bien Uff ¿Estará escondido acá arriba? Hay como un desván arriba Sé que estás ahí hijo de perra Vámonos para afuera Vamos a usar la escalera Vamos a... Eh, mirá Está muy bien pensado Abrimos acá Nos llevamos la escalera Subimos al desván y le caemos... Ah... Para ¿Qué pasa si yo hago esto antes? ¿Qué pasa si yo hago esto antes? ¿Qué pasa si yo hago esto antes? Le vamos a machetear el orto Dale machete Dale machete Dale machete al machote Machete al machote Toma Me cortaron las piernas Dijo Otra vez Ahora estamos con el tipo Che, estaba matando a todos Tremendo Hola Brian Otro... Otro muerto Quemado vivo Ahora hay que encontrar las evidencias ¿Este era el del perro? Era el del perro Pobre Muy bien Hay una tela... Hay una tela rota Debe ser del asesino Pobre el perrito se quedó sin dueño Yo soy la retribución Ahí está El termotanque tiene gasolina No, la caldera La caldera tiene gasolina Y si el detective es en realidad el homicida Puede ser, ¿eh? Yo lo pensé Quemado vivo ¿De qué se trata esto? Le sacamos una foto, ¿no? Muy bien ¡Ah! El que está matando Está matando a gente que tiene Antecedentes penales Tenía antecedentes penales Andar borracho Y arson No sé qué es Provocó incendios ¿Estamos matando a todos Como hicieron algo? Dice Soy la retribución Parece que es como una reven... Como una venganza ¿El asesino sabrá Quienes son las víctimas? Las víctimas tienen antecedentes criminales ¿El asesino sabrá que... ¿El asesino no sabrá? ¿Que se lo merecen? Tal vez es un vigilante Esta historia continuará Es una trampa esto ¡Flashbang! ¡Nos engañaron! ¡No! ¡Se ha ido! ¡Uh! ¡Tremendo! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete!